Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 que contento está Tillo hoy ¡Saluditos a todos y a todas! Pero ¿dónde nos encontramos hoy otra vez de nuevo? Estamos otra vez en el juego de Lina, ¿y por qué, por qué, por qué chicos? Porque tenemos una nueva actualización, nueva actualización que se llama Recuerdos, ¿y por qué, por qué, por qué? Porque están memorando el canal de Lina porque lleva ya 8 años en Youtube el canal de Lina y nada, ¡suerte Lina! Bueno, no ha tenido mucha suerte, la verdad, en los premios a la innovación, pero chicos, esos premios son para la gente de habla inglesa Da igual que seamos Super Pros o Super Mega Knops, que nunca nos lo vamos a llevar, porque Lina es la mejor Bueno gente, buenas a todos, estamos otra vez en Lina Tico Sobi y tenemos nuevos códigos por esa actualización, sí señor, la de Recuerdos 8 años de Lina Y nada, en la nueva actualización tenemos 15 nuevos niveles, dos nuevos códigos, tenemos una mascota exclusiva y nueva música también Mira Lina, Lina, la has ganado, lo has ganado, claro que sí Bueno gente, pues vamos a ir a por esos códigos Pero lo primerísimo de todo, como siempre, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, para qué, para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos, que mañana tengo que hacer directos, sí o sí Bueno, no me está dejando pasar, así que me quedo con Lina Bueno gente, ¿dónde tenemos que ir a colocar los códigos? Tenemos que ir a canjear códigos, ¿vale? Así que vamos a pincharle, os lo señalo, perfecto, ahí está Y vamos a por ese primer código, que nos van a dar skips gratis Vamos a por él Y aquí tenemos el primer codigazo, realidad, realidad ¿Y qué me vas a dar realidad? Pues chicos, nos van a dar una skips gratis Ojo, ¿os acordáis? Ha cambiado el tema de los códigos, porque antes ponía canjear y ya la ponía tranquilo Tranquilo, tío, tranquilo Así que nada gente, copiarlo bien realidad Y le damos a tranquilo, en 3, 2, 1, tranquilo, tranquilo Ojo, vale, canjeado, sonrisa feliz Y vamos a ir a por un código, que lleva un poco de tiempo canjearlo Porque este código no tiene nada que ver con la actualización Pero sigue activo, vamos a por ese código Y aquí un código extra, pero no tiene nada que ver con la actualización, ¿vale? No tiene nada que ver, es adrenalina Que es otro código que nos pusieron el 12 de septiembre, ayer, ¿vale? Y este código todavía sigue activo, pero se acabará expirando Así que copiarlo bien, ¿vale? Es adrenalina, 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 lina Vale, copiarlo bien y lo canjeamos Otra skip gratis, da loquillo Redimir, redimir, redimimos, redimimos ¡Ojo! Vale, canjeado Y bueno, tenemos más códigos, más códigos Pero ¿cuándo van a ser esos códiguitillos? Esos códigos del Inatico Sobi Pues gente, el siguiente código El código 2 de esta actualización, ¿vale? De recuerdos 2.0 Se va a publicar el 26 de septiembre, ¿vale? Así que os lo pondré en comentarios de este vídeo Y en la descripción de este vídeo, ¿vale? Ese mismo día lo pondré Y no sé qué código es La verdad no tengo ni idea Así que nada, gente Estos han sido los códigos de esta pedazo de actualización Bueno, Lina Enhorabuena por esos premios a la innovación Roblox, no te queremos nada Bueno, gente Un saludo enorme Espero que se hayan venido los códigos Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los direcillos Adiós Adiós Chao Subtitulado por Jnkoil